¿Sería un delito penalizado con cárcel, pena privativa de la libertad, entre 4 y 9 años, omitir activos o poner en las declaraciones pasivos inexistentes? Sobre este tema, el proyecto de reforma tributaria establecería penalización. Bueno, miremos, mediante el proyecto 134 de 2014, se pretende establecer un nuevo tipo penal, denominado omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Aquí hay que revisar la siguiente situación. Se da la posibilidad de normalizar activos omitidos, pero no se da la posibilidad de normalizar pasivos inexistentes. Así que quienes tengan activos omitidos podrán de alguna manera hacer una normalización con un costo relativamente bajo, pero quienes tengan pasivos inexistentes no podrán hacer la normalización, pero sí tendrán el fenómeno del delito penal por pasivos inexistentes. Debiera modificarse la normalización para incluir los activos omitidos y también los pasivos inexistentes, a efecto de que las personas tuvieran la forma de aliviar la situación para no caer en esta conducta penal. Pero miremos cuál es el tipo penal, en qué consiste el nuevo tipo. Capítulo 12. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Quedaría el 434A del Código Penal de la siguiente manera. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El contribuyente que de manera dolosa omita activos o presente información inexacta en relación con éxitos, o declare pasivos inexistentes en un valor igual o superior a 12.996 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para el año 2014 corresponden a 7.987 millones, serán casi 8.000 para el próximo año. Y con lo anterior, afecte su impuesto sobre la renta y complementarios, su impacto sobre la renta para la equidad CRE o su impuesto a la riqueza y el complementario, o el saldo a favor de cualquiera de hechos impuestos, será sancionado con una pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses, 4 a 9 años, y multa del 20% del activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente, o del valor del pasivo inexistente. Absolutamente grave la sanción. Menos mal, es por activos o pasivos inexistentes de 8.000 millones de pesos. Nos preocupa muchísimo es que para mañana lo bajarán a 1.000 millones, a 100 millones, a 50 millones, a 10 millones o a 1 millón. Y prácticamente, por cualquier descuido, error en el valor del activo, error en el valor del pasivo superior, una persona podría estar en un tipo penal que lo lleve a la cárcel de 4 a 9 años, sin ser ningún delincuente. Allí dice que de manera dolosa, pero ¿cómo probar que no fue de manera dolosa, sino de manera culposa? Estaríamos frente al carácter inminentemente subjetivo de la fiscalía y del juez para determinar si lo incluí por dolo o por culpa y cuál es la prueba del dolo o la culpa. Está bien que la prueba es libre, pero tendríamos allí muchas dificultades respecto de este tipo penal. Por el momento, solo para más de 8.000 millones de pesos de activos omitidos y pasivos inexistentes. Entendiendo que en el proceso de normalización, en el complementario del impuesto a la riqueza, no se incluyó la forma de normalizar pasivos inexistentes, solamente para normalizar activos omitidos. ¿Cuándo se extingue la acción penal? El parágrafo 1 dice, se extinguirá la acción penal cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes y realice los respectivos pagos, cuando a ello hubiere lugar. Así, la acción penal se extinguirá con la declaración y pago de el activo omitido y el pasivo inexistente. La pregunta es, ¿se producirá la multa? Seguramente no, porque no se obtendrá finalmente la condena, dado que la acción penal quedó extinguida. Para efectos del presente proyecto de ley, ¿qué se entiende por contribuyente? Para efectos del presente artículo, se entiende por contribuyente el sujeto respecto de quien se realiza el hecho generador de la obligación tributaria sustancial. Y esto es importante y esta deducción que se tiene allí habría que revisarla muy bien, porque la acción penal entonces en contra de quién va dirigida, en contra de la sociedad, en contra del representante legal de la sociedad. Las personas jurídicas como entes morales no pueden tener responsabilidad penal y menos aún podrá aplicarles una pena privativa de la libertad. Es imposible que la sociedad vaya a la cárcel para ponerlo en un término más castizo. Habrá que definir mejor entonces cómo se entiende el aspecto contribuyente, si solamente entonces es para las personas naturales y no quedan entonces incluidas las personas jurídicas. Fórum, el valor del conocimiento.